Hola a todos soy Yadonnisuno, y hoy como dice el titulo de los cojones un video de los momentos mas tristes de Dragon Ball Z, espero que les guste, y no lloren xdddddd. Goku sacrifico su vida, para ayudar a evitar que la tierra cayera en manos de Raditz, y tambien a su hijo Gohan, pero la muerte de Raditz hizo que los dos Saiyajin mas fuertes se dirigieran a la tierra, ellos llegaran dentro de un año. La muerte, no es, algo, que me agrade, mucho. No te preocupes Goku, nosotros te reviviremos enseguida. Si, por favor. Por favor, derrota a Freezer, hazlo con tus manos de Saiyajin. Vegeta muere. He pensado, compartir el destino de la tierra. ¿Eh? ¿Por qué dice esas palabras, señor Picoro? Me dijeron que el Kamisama anterior fue quien creó las esferas del dragón más poderosas, mucho antes de separarse de Picoro. Eso significa que si muere, el Shenlong anterior desaparecerá y las esferas no serán más que unas simples piedras. No, no diga eso. Mientras esas esferas del dragón existan, volverá a suceder lo mismo. Es mejor acabar con ellas que encerrarlas en una vieja habitación del templo. Señor Picoro. No llores, Mojano. Te has vuelto muy fuerte. Tu came-came-came de tu inmobio. Te felicito, hijo. Te venceré. ¿Eh? ¡No! ¡No! Cuídate, hijo. ¿Será Guhan? Gohan 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 No puede ser No puede ser Gohan Gohan ¡Despierta, Gohan! ¡Gohan! ¡No! 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 Te leaste muy bien, te felicito ¡No! ¿Papá? Por favor, hijo Dile a tu mamá que me disculpe Siempre hice las cosas a mi manera Sin hacerle caso Cuídate mucho Gohan ¡Goku! ¡No, Goku! ¡Papá! ¡Goku! 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 Pero, Goku Parece que fuiste muy negligente Para entrenar tu punto débil Tu cola Estoy seguro que ya te lo había advertido Pero... ¡No puede ser! ¡Imposible! ¡Tú eres... No tienes remedio! Eres muy distraído Apenas te diste cuenta Claro que soy yo, hijo ¡Pero si eres mi abuelito! ¡Eres mi abuelito! ¡Abuelito! ¡Abuelito! Mi querido Goku ¡Ven a mis brazos! ¡Abuelito! ¡Eres mi abuelito! Espera, espera Abuelito, te quería ver ¡Abuelito! No es para tanto No llores, hijo ¡No, abuelito! Adiós, Bulma Adiós, Trox Y también... Cacaroto No es para tanto No es para tanto ¡Peguita! ¡Peguita! Un gran resplandor se veía a lo lejos, donde la figura de un gran guerrero había desaparecido. Su nombre era Vegeta, el príncipe de los Saiyajin. Era sumamente orgulloso. ¡Cuidado, Jimmy! ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Krillin, no! ¡No, Krillin! ¡Ya basta, Freezer! ¡Doctor! ¡Goku! ¡No! ¿Ya nos vamos tan pronto, Shang Long? ¡Sube, Goku! ¡Bueno, tengo que irme! ¡Kakaroto! ¡Oye! ¿Vas a entrenar? ¡Kakaroto! ¡No me digas! ¡Hasta pronto, Vegeta! ¡Adiós a todos! ¡Espera, Goku! ¡Por lo menos necesito saber a dónde vas! Con que las esferas del dragón es verdad... ...de acuerdo que todo comenzó en la montaña Paus. Ahí conocí a Goku. A veces me pregunto cuánto tiempo habrá pasado. ¡Ah! Hemos sido amigos tanto tiempo. ¡Ah! 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 Me sorprende el número nueve veces que te has muerto, Krillin! ¡Cállate! ¡Yo estoy más sorprendido por todo el tiempo que has vivido! ¡Diesen que las tortugas viven mil años! ¡Ah! 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 ¡Tekku! Es cierto, es cierto, Goku también lo era. ¡Hola! ¡Goku, eres tú! ¡Goku! ¡Esa vez me volvieron a revivir! ¡No me digas que fue gracias a ti! ¡Ay, cuánto tiempo sin verte, amigo! ¡Y también al maestro Roshi! ¡Hola, tortura de mar! ¡Tortuga de mar! ¿Aún sigues de ese tamaño? ¡Maestro, usted no ha cambiado nada! Cuando estamos los tres juntos, me hace recordar aquellos tiempos. ¿Lo recuerdas, Goku? Nosotros dos entrenamos juntos. Por ejemplo, fuimos a buscar una piedra que tuviera la señal de la tortuga. Y el que perdiera se quedaría sin cenar. ¡Y tú siempre hacías trampa, bro! ¡Sí, es cierto! Aún sigues con la misma apariencia de cuando eras niño. Y el maestro Roshi no ha cambiado en lo absoluto. Yo soy el único que he envejecido, cielo. O sea, nada es como solía ser antes. Oye, Krilin. ¿Te gustaría un combate como en los viejos tiempos? ¡Cámbate! ¿No te parece un poco inapropiado? ¡No puedo ganarte! ¡Quiero que pelees conmigo! ¡Qué extraño eres! Pero no vayas a ponerme el ridículo. ¡Dokuto! Como en los viejos tiempos. ¡Lo ves, no ha cambiado nada, Krilin! ¿Tú crees? Bueno, de vez en cuando, Número 18 y yo practicamos. ¡Goku! ¿A dónde fuiste? ¡Goku! 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 ¿A dónde fuiste? ¡Goku! ¡Goku! ¡Dale las gracias a cielo! ¡Sáquenme de este infierno! ¿Por qué no mejor te tranquilizas? Dicen que perro que ladra no muere. ¿Qué está diciendo? ¡Es súper gracioso, señor Pícoro! ¡Goku! ¡Eres muy bueno peleando, Pícoro! ¿Pero qué haces en este lugar? ¿Te regresaron al infierno? ¡Y tanto trabajo que me costó mandarte a la tierra! ¡Eres un tonto! ¿Qué quieres? Solo quiero que me des la mano. ¡Goku! ¿Estás? Siempre me ayudaste cuando estaba en problemas. Disculpame porque nunca te pagué esos favores. Te prometo que jamás me olvidaré de ti, Pícoro. ¡Venano! ¡Qué cálida! Es la espalda de Shang Long. ¡Venano! ¡Gelú! ¡Gelú! ¡No! ¡No! ¡¿Porqué? ¡Porque no quieres cumplir mis dos deseos! ¡No lo quiero! ¡Qué maldición haber venido hasta aquí! ¿Ya les llamó a siete estrellas del dragón o no servirá? ¿No te lo contó Pan? ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Acaso no lo sabes? Yo soy tu tatara tatara... ¿Cuántos tataras tienen que ser? Bueno, yo soy uno de tus tantos abuelos ¿Eres el abuelo Okur? ¿Sí? Y me doy cuenta de que eres un muchacho muy fuerte A decir verdad, me dejaste muy impresionado Te impresioné, pero si yo soy un niño débil No, eso no es cierto De verdad que eres un niño muy fuerte ¿Soy un niño valiente? Pues claro que sí Recuerda que tú eres el hijo de mi tatara 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 ¿Cuántos tataras tienen que ser? Bueno, de cualquier forma tú también te llamas Goku ¿Me entiendes? Pero un amigo trató de rescatarme y yo lo dejé caer ¡Qué alegría es Pan! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué es... ¿Qué es la abuela? ¡La abuela está recuperando! ¿Espera la salvó? ¡Aww! ¿Quién crees que soy? No me creo que le siga tan fácil... ¡Qué no señor! ¡Todo se encuentra bien! ¡Espera que trabó! ¡Sí! ¡Espera que trabó, si confió mis dos deseos! ¡No! ¡¿Tu abuelo? ¡Ayúdame! ¡No es verdad! ¡No fueron a las escuelas! Todo esto fue gracias a tu gran valor Demuéstrales ese ánimo, Goku ¡Claro! ¡Sí! Y así fue como la pequeña aventura de este joven En busca de las esferas del dragón, terminó Te prometo dar mi mejor esfuerzo Ya lo verás, amor, Goku El sujeto con fuerza es verano a otras primeras Seguramente se convertirá en el recuerdo del abuelo Goku Así cuando Goku era un niño Esa esfera representaba el recuerdo de su abuelo Goku Bueno amigos este fue el vídeo Espero que no hayan llorado mucho Y suscribanse y punten Grande Goku y grande Dragon Ball Z